No me acuerdo muy bien donde teníamos que ir, sinceramente Creo que tenemos que volver realmente atrás A esto de aquí, ¿vale? Del miedo de Taro, porque tendremos que buscar ahí lo que sea Pero estábamos aquí con el señor este Que nos estaba enseñando cosas y quiero seguir Que me siga enseñando cosas, ¿sabes? Vale, vale, vale Tendremos que ir allí Vale, pues vamos a ir Madre mía, ¿cómo se ve esto? De verdad ¿Esto conduce a tu casa? De verdad, pues yo solo veo que baja, ¿eh? Y tu casa estaba toda para arriba, loco Vale, pues supongo que esta es su casa Vale, vale, sí, 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 parece una casa, de luego, vamos Vale, bien, 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 bien Ya no vamos a empezar a poner enemigos por lo alto para que tengamos que usar el alcohol Eso me gusta Hijo perra Venga, para tu casa Más Vale, les tengo que dar en la cabeza No es por... Hijo de perra, ¿cómo...? Ya he visto Es que he escuchado el disparo venir, ¿sabes? Vale, les tengo que dar en la cabeza para hacerle lo del daño en plan bien, ¿sabes? Vale, 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 vale Bien, 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 bien Pues perfecto ¡Uy, va! ¡Uy, va! Tiene como distintos puntos débiles, ¿veis? Vale, 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 vale No me ha dado tiempo a esquivar, chaval Iba a esquivar, no me ha dado tiempo Vale, esto es para curarme un poquito Perfecto Ahí estamos Vale, vale, ojo, ojo Quiero dar en los puntos débiles eso Porque tiene que ser como puntos débiles Pero es complicado Vale, 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 vale Campeón ¡Uy, que pega dos veces, tú! ¡Y tres también! ¡Madre mía! Tiene mala leche, tío, ¿eh? ¡Uh! Me va a matar, ¿eh? Dame vidita, por favor ¡Uf! ¡Uf! Que no sé bien cuándo va a pegar, tío ¡Tío, me revienta, eh! Me revienta, os lo digo ya, ¿eh? ¿No me queda para curarme? Estoy muertísimo, locos Estoy muertísimo, ¿eh? ¿Me da que este tío tendría que haber venido más tarde? ¿Puede ser? ¿Me da que este tío tendría que haber venido más tarde, o qué? Porque prácticamente no le quito vida, ¿eh? Sí, yo creo que este tío tendríamos que haber venido más tarde, ¿eh? ¡Ahí le hemos dado! ¡Ahí le hemos dado! Vale, vale, vale Si le damos en los puntos débiles, lo reventamos, ¿eh? ¡Uh! Si le damos en los puntos débiles, lo reventamos Vale, vale, vale Trae para acá Va a ir al fondo y otro Estoy intentando... Ahí estamos Vale, vale, vale Por aquí Bien, 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 bien Ya no le quedan puntos débiles, ¿eh? ¡Uf! A mí lo que no me queda es mi vida, chaval Vale, 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 vale Porque esto no puedo volver a darles, ¿no? No, no puedo Bueno, no sé Todavía no tengo suficiente... Habilidad de esta para poder usarlo, ¿sabes? No me gusta no ver al enemigo, tío Ahí Si vas a pegar, pega, loco Pero pega No te pongas a darme vuelta No me pongas a ronearme Porque no me gusta, ¿sabes? Ahí estamos ¡No, hijo perra! Vale, todavía me queda Todavía me queda vida Vale, vale, vale Hace como un pequeño saltito justo antes de pegar, tío Eh, esto no puedo volver a tirarlo ahí Me dan vida otra vez No, no, no Vale, 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 vale Vale, pírate, pírate, pírate Uf Vale, 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 vale Vale, lo tenemos, ¿eh? ¡Pa' tu casa, loco! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hostia, chaval! ¡Uf! ¡Uf! Madre mía El módulo extra instinto, ¿eh? El módulo extra instinto, chaval Madre de Dios Ha costado, pero está bueno Vale, vale Algo por aquí Si me pongo la máscara se ve algo raro ¿Por aquí? ¡Ah, bichita dorado! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... No sabes ni cómo lo has hecho Joder Mira, no me digas que no sé cómo lo he hecho Cuando me he hecho 80.000 esquivas a lo último Ultra concentrado para que no me pegue ninguna No me digas que no sé cómo lo he hecho ¿Sabes? ¿Por qué no? O sea, no Directamente Es que no Sí que sé cómo me lo he hecho Aguantando como un campeón, ¿sabes? Vale, esto se tiene que poder quitar de algún modo O sea, ¿cómo quito la...? Ah, vale, está aquí arriba Vale, tengo que hacerlo desde aquí abajo No, no llega ¿Tengo que acercarme más o qué? Eh... Ah, verdad, que le podemos dar con... No me acordaba Ahí estamos, le podemos dar con el arco Vale Décimo de ultra extinto O sea, si fuera otra cosa te diría Sí, no sé cómo lo he hecho Pero sí sé cómo lo he hecho Y es concentrándome mucho ¿Y ese cuchillo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Era el cuchillo de Tora? O Taro, ¿cómo se llama? ¿Era Taro o Tora? Ahora lo miramos Taro, Taro Me encanta la máscara de este señor, eh? O sea, uff No entiendo nada Lo voy a reexplicar Kena es una guía de espíritus Que lo que hace es Llevar los espíritus al más allá Cuando tienen algún problema Por el cual no se van al más allá, digamos Si ha llegado a la aldea esta Donde se ve que hay un espíritu Muy, muy chungo Que tiene mucho rencor Y está liando la parda Y... Y tienes que hacer que los espíritus Se terminen yendo Por eso tenemos ahora mismo La máscara de Taro Que es uno de esos espíritus Que tenemos que ayudar, supongo Eh... Y por eso también encontramos De vez en cuando Como las cartas Que tienes que poner En el correo de las casas Para purificar las casas De otros espíritus O sea, lo que tenemos que hacer Es liberar La aldea esta, ¿vale? Por cierto, decidme Si escucháis bien Sé que las cinemáticas Eh... Sé que las cinemáticas Suenan bastante más flojos Que el juego normal, ¿eh? Y la voz, tío Mola un montón, ¿eh? Tío, la voz es la hostia Sí, totalmente Cuchillo de Taro Reliquia Vale, son una reliquia Sin más Vale El mío de Taro Vale, bien Por lo menos Mira, esta parte ya la tenemos Vale Me he encontrado un rock Dice Bueno No sé dónde Pero dicen que me he encontrado Ahí tenéis para comer Vale, entonces Esto de darle de comer Para los que no hayáis visto Todavía nada del Kena Lo que hacen es darnos Pues Eh... Nos dan puntos Para mejorar al personaje ¿Vale? Qué bonito se ve, tío La iluminación Y todo es una pasada ¿Eh? Uf La iluminación Y el modo cine Tiene más Eh... Más movida De lo que parece Mira, otro nuevo Yay Ahora tenemos otro roto Ah... Se escucha un poco En la foto Sí, sí En la cinemática No sé por qué Me da mucha rabia Los juegos que hacen eso Que te ponen todo Con un buen volumen Y luego llega Los... En la cinemática Y te la bajan un montón Pero bueno No puedo hacer nada a eso ¿Qué hago? ¿Subo el volumen Cada vez que hay una cinemática? No sé Me parece muy loco ¿Sabes? Vale, ¿por aquí qué hay? Vale, por aquí nos piramos A algún sitio ¿Dónde estamos? Vale Eh... Renote con Rusu En el bosque olvidado Vale, supongo que tenemos Que hablar con él Aquí al lado, ¿no? Vale, a ver Como mola Cómo sale el Rusu, ¿eh? Vale, vale Tendremos que ir al bosque olvidado Este Y a ver Los niños nos dicen algo Qué majete Si se sientan Se sientan los bichitos al lado Son más majos, tío Vale, por aquí ¿Por aquí qué hay? Hay más corrupción Supongo que será el bosque olvidado Ese, ¿no? Es claro Como no te pones realmente ¿Dónde vas? Barranco Ruinas Árbol de Taro Camino del bosque Ah, mira Tenemos que ir aquí Bosque olvidado Vale, pues mira Que hay por estos sitios, ¿eh? Mira por estos sitios Porque mira Aquí hay como putrefacción Allá al fondo Y supongo que algo Tendremos para hacer ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Que te he visto ¡Ja, ja, ja! Mira qué majo Cómo va cayendo ¡Ja, ja, ja! Qué grande, tío Vale, vale Tenemos 23 Hasta 35 novedades, ¿eh? Vale, nos falta el engranaje Que va ahí Lo ponen ellos ¡Ah, me lo sacan ellos! ¡Qué bueno! Vale, eso es una plataforma Pasada de un lado a otro Vale, ¿y esto de aquí? Ah, aquí tendremos que hacer algo Ah, vale Sacamos eso Sí, vale, 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 vale Mira ahí Controlamos a la serpiente Esta loca Y a quitar putrefacción, chicos Vale, ¿qué por aquí dentro? Me lleva a serpiente Por si hubiera más, ¿sabes? Mira, he hecho bien ¡Ja, ja, ja! Claramente he hecho bien Vale, vale, vale Mira, pues por aquí todavía hay más, ¿eh? No sé si la quitaremos De este lado Porque aquí también Hay una gota de esas Pero No, no tiene pinta Porque aquí solo está esto, ¿no? No hay nada para subir ni nada No, porque esto Si subimos lo que hace es tirarnos Para atrás, así que Vale, vale, vale Ah, mira, sí Aquí para subir Aquí Claro, aquí está la plataforma Que hemos pillado antes Y por aquí supongo Que habrá algo escondido, ¿no? Me mola que tenga Mini puzzlecitos y eso, tío Vale, ¿aquí hay algo? No veo nada especial por aquí Ah, sí, sí Sí que veo, sí Sí, pero aquí Aquí hay un montón de movidas, tío Y pasadizos Y la madre que lo trajo Vale, ahí tengo que usar el arco Vale, 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 vale Bueno, vamos a quitar La puff telefacción esta Para ver qué hay debajo Y luego hacemos lo otro, ¿eh? Mola que la serpiente dragón Cada vez crezca más Sí, sí, cuanto más Cuanto más rota Tío, de verdad Es que mira Es que sale de la cueva, tío Es que sale de la cueva Y mira esto, tío Es que es súper bonito El escenario, o sea El escenario es una pasada, ¿eh? Es de locos, tío Es de locos este juego, ¿eh? O sea, que esto esté hecho Por un estudio pequeño Y sea prácticamente El primer juego que hacen Es Mira, o sea No te la puedes sacar más No te la puedes sacar más Que esta gente Así de claro lo digo Para la serpiente Se podría controlar mejor También te lo digo, ¿eh? O sea No se controla mal Pero se podría controlar mejor Vale Ah, esto nos daban gemitas, ¿no? Ni a un Vale, perfecto Ahora sí que podemos Seguir para adelante, chicos Sin miedo a dejarnos nada Que seguramente me he dejado cosas Porque por allí Allí hay como un caminito, creo, ¿no? Pero bueno Ya lo miraremos luego Pero me encanta Que haya tanto para explorar, tío Mira, de hecho Por allí hay cosas, ¿veis? Si le doy a eso ¿Pasa algo? ¡Ah! Todos esos brillitos Dan ¡Hala, tío! Pues tendría que inflarme A dispararles Porque, madre mía Así me he dejado de eso, ¿sabes? Vale, por aquí cerca ¿Qué hay? A todo esto Antes de ir para Para ningún sitio, ¿sabes? Vale, por aquí no parece Que haya nada Pero aquí sí que tiene pinta Que hay, ¿eh? Vale, un cofrecito Perfecto Me encanta porque se escuchan los bichetes Por ahí también Haciendo de idiota ¿Sabes? Los pismin Vale, por aquí ni nada más Parece Espérate, por si acaso No ¿Y si le doy al otro? No Le hemos dado a uno Y ya lo lleva bien, ¿sabes? Vale, 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 vale Ya sabéis que me voy a poner A investigar a saco Al que le guste bien Al que no le guste Que investigue tanto Te vas a ver al que En otro lado, colega O sea Esto es así Yo estos juegos Me gusta muchísimo investigar Así que es lo que voy a hacer Investigar De hecho me gustan todos los juegos Pero bueno En este Más de lo normal Porque me gusta mucho el escenario Es como muy O sea, una cosa que tiene este juego Que no tiene muchos juegos Es Que los escenarios son muy orgánicos Que no tienen la pinta de Aquí tienes un camino Aquí tienes otro camino No, no Todo parece realmente un bosque Hasta el punto de que Te sientes desorientado En algunos momentos ¿Sabes? Ahí me puedo enganchar Ahí estamos Perfecto Vale, cofrecito Aquí tenemos un montón de cosas Para pillar Voy pillando mientras cofre Oh, es una plumita ¿Qué es esto, tío? Es un tipo de gorro, ¿no? Vale, sí Es un tipo de gorro Algo por aquí Esto aquí Explore, hombre Que ve este escenario Es espectacular A mí me flipa esto O sea En este juego Me podría volver loco Explorando, ¿sabes? Vale, para bajar Para bajar Vamos a hacer Así que es más divertido ¿Sabes? Vale, y ahora vamos a ver Si había algo por aquí o no Y ya nos vamos A donde toca Así encuentras Más ping-ming, claro Hay algunos Bastantes escondientes, ¿eh? O sea Este juego Encontrar todos los bichos Va a ser Va a ser curioso, ¿eh? Vale, por aquí ya no parece Que haya nada más Me encanta todo, tío Es que se nota Que son gente Que viene de hacer Más cosas artísticas Que juego Porque todo está lleno De detallitos por todos lados Mire, ponde, mire Siempre hay una escultura Alguna ramita que sube Alguna figurita De no sé qué O sea, fíjate Aquí que todos son Figuritas de algo Algún árbol de otro color Algo que siempre te llame La atención, ¿sabes? Mire, ponde La rama está así Súper torcida No sé Mola muchísimo, tío Mola Pero una salvajada, ¿eh? Vale, pues Creo que vamos a ir Por aquí detrás, ¿no? A ver, por aquí ¿Hacia dónde vamos? Por aquí vamos hacia allí ¿Y por detrás de la casa entonces? Porque detrás de la casa Hay un camino, tío Por aquí que no he cogido antes, ¿sabes? Mira, tengo un cofre Poca broma, tío En este juego Vayas por donde Estos son los juegos que disfruto Juegos que te metes por cualquier sitio Y hay algo, tío Y se nota que esta gente Son fan del Zelda Porque es que este juego huele a A Zelda por todos lados, ¿eh? Pero muy fuerte Huele a Zelda Pero por todos lados, tío Pero es que mirad esto, tío Es que todo es precioso, tío Las cataratas Todo, o sea Aquí ya estuvimos, ¿no? Claro, aquí estuvimos Cuando fuimos hasta arriba Vale, vale, vale Tú la musiquita es la leche, tío Sí, por aquí ya estuvimos, ¿verdad? Claro que tuvimos que hacer Lo de los cristales esto Para que rebotaran Que tenían que poner ellos La esculturita ahí Vale, vale Sí, sí, sí Me acuerdo Vale, pues nos tocará Ir hacia atrás, supongo Nos tocará ir hacia atrás Hacia el bosque prohibido Pero, evidentemente No voy a ser tonto Y vamos a la distorsión Vale, voy a ir primero A la aldea Vale, la aldea es esto Camino del bosque Entré a correo de espíritu Aquí es donde quiero ir Pero, evidentemente Me pilla más cerca aquí Es que quiero entregar El correo, sé que pillamos Para abrir otra de esas casas Y sacar el espíritu Y bendecirlo, digamos Para que se pire Vale, por aquí Creo que es Hacia aquí Y hacia el lado, ¿no? O sea que será por aquí, supongo ¿Es por aquí? Sí, vale Es más, porque parezca raro Te guías Te guías más o menos bien Vale, por aquí Mira, tenemos por aquí putrefacción No sé si tendremos alguna forma De quitarlo, la verdad Tenemos por aquí Para sacar una fuente de esas ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ojo! Ah, que ya nos subimos Claro, así que ya estuvimos Nada, nada Soltad, soltad el objeto Soltad el objeto No os rayéis Eh... A ver Vale, es aquí Es aquí Me mola que salga marcado Me gusta mucho Me gusta mucho el tema De que salga marcado Vale, metemos el correo Y abrimos Me pregunto si habrá puertas Que te pidan más de un correo ¿Eh? ¿Se viene el platino De este juego? No, no creo que lo consiga todo Pero... Sí que quiero jugar todo lo que pueda ¿Sabes? Pues qué bonito, tío De verdad Me encanta el efecto De cómo se quita Toda la porquería Se pone en plan En plan bien, ¿eh? Ala, descansa en paz Hijo mío ¿Qué nebrezos de wild? Pues... Tiene bastante De celda No el mundo abierto En plan tan abierto Aunque bien también está abierto Me refiero a que no es tan grande Pero... Pero, oye Este señor tenía de todo en casa Tiene aquí 20.000 movidas Esta, tío Me va a inflar a comprar gorro Porque literal Que el dinero no vale para más nada Vale, por aquí nada Por aquí nada Por aquí me ha vibrao Eso significa que hay algo aquí cerca Y me da que va a ser un bichito, ¿eh? Sí, mira, aquí está Sí que sale con la máscara Si os fijáis Tiene como un reborde raro, ¿veis? Sí que tiene un reborde O sea, que la máscara Sí que nos ayuda Encontrar los rot Vale, pues eso seguramente Sería lo que vibraba, ¿eh? A ver Sí, igual es eso Es lo que vibra Ala, plink Ya tenemos otro El aniversario no tiene nada que ver El juego lleva anunciado Más de un año Este juego lleva Además que ya no es el hecho De que esté anunciado, ¿no? Si os referís a este Me refiero, claro Este juego no se hace en un año ¿Sabes? O sea, este juego llevará haciéndose La hostia de tiempo ¿Sabes? Porque un juego de este nivel No te lo haces en un año Ni de coña Y menos una empresa Que acaba de empezar a hacer juegos ¿Eh? Mucho menos Vamos Vale, por aquí solo hay porquería Vale, pues aquí ya lo tenemos todo visto Vale, creo que me pilla medio cerca El sitio, ¿no? Bueno, medio cerca Medio cerca Quien dice medio cerca Dice que me voy a coger otro teleport ¿Sabes? Pero bueno Ahí la pena es que no sé Si habrá algún Algún sitio por aquí Con una fuentecita de esas de ¿Ya me entendéis? Esto no puedo hacer nada, ¿no? Porque no puedo quitar la porquería esa No Bueno, pues no pasa nada ¿Y aquí qué hay? Una camión Vale, pues vamos a volver, chicos Vamos a volver y cogemos eso De ese lado el Genshin Ya, vale, ya decía yo ¿Sabes? El Genshin es otra Que también se llevaría unos cuantos años Haciéndolo, ¿eh? También te lo digo El Genshin tiene un trabajo detrás Que, madre mía, chaval De locos No sabía que hacías directos en Twitch Hace muchos años Que no veo contenido tuyo Pero qué alegría verte de nuevo Pues nada, bienvenido por aquí Llevo tres mesecitos Haciendo cosas en Twitch Uno, tres y algo De aquí a poco creo que lo hace ya Que hacemos ya cuatro, ¿eh? Tenemos aquí un carrito de sombrero Pero no tenemos ningún teleport cerca Supongo que el teleport saldrá ahora Saldrá ahora donde vayamos Al bosque perdido ese chungo Vale, ¿para dónde tenemos que ir? Seguir el camino de la derecha ¿No? Perfecto Vale, aquí está esto En la auténtica mierda Porque no tiene otro nombre Vale ¡Ah! Mira, 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 mira Ya tenemos uno de los de estos Vale, vale Pues tenemos que ir Por aquí Tenemos que pillar los tres Seguramente, ¿vale? Esperemos que sea años y años Porque me encanta Mi trabajo como moda En este canal Hombre, mi idea es esto Todo lo que pueda, vaya Yo estoy muy bien haciendo directos, ¿eh? Fíjate si estoy bien haciendo directos Que estoy haciendo tres vídeos al día Y aún así hago directos O sea que De hecho No os voy a engañar El momento que más espero del día es El momento de hacer el directo No, no miento, ¿eh? No miento porque me lo paso muy bien en directo, tío Vale, esta puerta no parece que la podamos abrir, ¿eh? Vamos a ir por aquí La música como cambia aquí, ¿eh? En plan súper chunga Vale, creo que tengo que avanzar más bien por ahí, ¿eh? De hecho hemos cogido por donde no toca A ver Es aquí, ¿verdad? Claro, es aquí Pero no tengo No tengo cómo pasar realmente Porque esto no puede hacer nada, ¿no? O sea No Esto no hace nada No Vale, pues Puedo ir por aquí A ver si hay algún camino Que me lleve más hacia adentro Porque si os fijáis Aquí el mapa está como que No está del todo Como si pudiera ir por aquí Campo a través o algo, ¿sabes? Pero no creo que puede ir Campo a través, sinceramente No, 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 no Vale, pues vamos a mirar por el otro camino Supongo que por el otro camino Nos llevará a algún lado, ¿sabes? Porque aquí evidentemente No podemos hacer nada, ¿sabes? Así que vamos por aquí Igual nos encontramos aquí al lado Al Al ruso este Y nos dice algo, ¿sabes? Vale, por ahí se baja A la música, de verdad Uff Uff, la música, loco Me está volviendo loco, ¿eh? Vale, esto aquí Ah Pensé que no lo teníamos abierto Pero sí Vale, pero aquí estamos las mismas, ¿sabes? Aquí no puedo No puedo subir por aquí A ver Por aquí no se puede hacer nada Vale Tenemos que habernos dejado algo atrás, ¿eh? Tenemos que habernos dejado algo atrás Que no he sabido ver Porque Porque algo me falla aquí, ¿eh? Algo me falla por aquí, chicos Ahora me compré el micrófono Que tú tienes Pero me Agarraba mucho aire Así que cambié Al Shure A ver, si te agarraba mucho aire Es porque seguramente En vez de subirte el volumen del micrófono Lo que hiciste es Girar la ruedecita Y coger Más Ganancia No es lo mismo La ganancia y el volumen Porque si yo hago así También cogerá mucho aire Sonará el sonido como el culo Se me escuchará ultra fuerte ¿Vale? Porque eso es la ganancia Eso es lo que hace Que el micrófono Sea más sensible a los ruidos Ya te digo yo Que este micrófono No coge ruido ninguno Porque ahora mismo Tengo el ventilador Apuntando al micrófono Me callo Para ver si escucháis algo Así que Va a ser que aire No coge Va a ser que aire Ya te digo yo Que no coge Te lo digo yo Que he probado De eso tengo el Shure Tengo como dos Shures distintos Uno pequeño para Para móviles Y uno grande Que pruebe Hace la hostia de tiempo Vale No tengo ni idea Cómo llegar aquí chicos A ver si es que es por aquí En algún camino raro Y he cogido por donde no toca Tío Es que igual Igual no es por aquí Igual es desde la casa De este Vamos hasta aquí No porque por aquí Ya hemos pillado por aquí Por aquí y tal Y por aquí solo hay un camino Que va para atrás ¿Sabes? O sea no hay más caminos Los caminos ya van Hacia aquí arriba Esas cosas que ya hemos estado ahí Vale Pues Pues no sé Vamos a volver para atrás A ver Eh ¿Cómo? Me mató dos veces No hay también Lo siento Vale Vamos a volver a mirar Chicos Vamos a hablar con estos A ver si nos dicen algo Sí, sí Sé que tengo que encontrar Más reliquias Pero mi misión Ahora es Pero claro Me han dicho Que tengo que ir Al bosque este Para reunirme Con el Con el que me han señalado El arco Pero claro Yo de momento Aquí no puedo hacer nada Tío Y ya no tengo ni idea De por dónde ir Sinceramente Que igual es una tontería Estoy haciendo aquí el idiota Pero No tengo dónde ir A ver No, que no pasa nada Voy a usar la Voy a usar la máscara Tío De ese hay un cristal arriba Me pone que tengo que ir Hasta aquí Hay un cristal arriba ¿Dónde? Ah, hostia Loco La madre que lo parió No la había visto Tío Las fesas Sí que tienen Mucha caída Si no la cargas Vale Tío No la había visto Loco Vale, vale O sea Había visto Todo menos ese ¿Sabes? La madre que me trajo Una pregunta ¿Para qué sirve Lo de champi gordo? Pues si lo pone Sale el champi gordo Ya está Tengo que hacerme Recompensas mejores Soy Más que consciente De ello Vale, sí Mirad Teníamos un teleport Justo aquí Bosque olvidado Esta zona Va a ser bastante Más oscurita No sé por qué Me da que cuando encontremos A Taro Va a estar Ultra corrupto Y va a ser como Un mega jefe Del copón ¿Sabes? Restauro los santuarios Antiguos para abrir El árbol guardián Perfecto ¿Este que está aquí en medio? Nada Pues nada Vale, por aquí hay algo Vale, por aquí hay un camino Que no tiene nada Dios, es oscurísima Esta zona, ¿eh? Te aconsejo poner vuelo Está rotísimo Vuelo De hecho Tengo que mirar mejoras Que hace un montón que no ponemos Empieza el combate Esto lo queremos Y tenemos suficiente Así que para adentro Vale, el tercero ¿Qué es? Flecha infundida de rot A ver ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! ¡Para adentro! ¡Para adentro, loco! Vale, pero aquí tenemos Carcaja aumentado Que nos da para más flechas Y enfocar ¡Oh! Para hacer disparos ¡Oh! Eso mola, eso mola Pero lo de vuelo No sé a qué te refieres Lo de vuelo ¿Será alguna habilidad Más para adelante? O yo lo sé O estarás hablando de otras cosas Pero bueno Eh... No me acuerdo Lo que he puesto Vale Esto le empezamos Directamente en acción ¿Y esto qué es? Pulsa cuadrado Mientras tensas el arco Para que haya una flecha infundida En rota, a ver Evidentemente esto me imagino Que gastará una acción De... De... De rots Vale, o sea No podremos hacerlo En plan a lo loco Porque no se podrá Vale, por ahí tenemos Un camino Vamos a explorar por aquí A ver que ahí va Exploración Que me gusta más Que un tonto, ¿sabes? Esto por aquí Esto... Come, come, come Guapos Todos a comer ahí ¿Ya habéis comido? Joder Si que tenían hambre Me cago en la leche Loco Madre mía Vale, me he dado cuenta Que no todos tienen Tienen que tener como un brillito Uh, enemigos Vámonos Quiero enemigos Quiero enemigos Puf, le hemos hecho Caquita, eh Hijo perra Ha venido con mala hostia Vale, este fuera Vale, bien Oye, empezar con un... Con una habilidad ya hecha Es un pelotazo, eh Vale Me voy a cargar este primero Porque este de aquí Me va a dar por saco seguro Estaba esquivando Te lo juro Te lo juro que estaba esquivando Ah, mira Eso es lo del golpe corriendo, eh Mira Eso es lo del golpe corriendo, tío Vale, bien, 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 bien Eh... Me temo que tendremos Que cargarnos algo Para que deje de ser enemigos, eh La música suena más Que las voces O sea, cosa mía Son las músicas Como súper fuertes ¿Sabes? Ah, que esto es un bicho Madre mía Que pensaba que era Como una hierba roja rara O algo así, ¿sabes? Vale, también quedan enemigos Aquí Espérate Aquí vamos a probar Aquí vamos a probarlo Ah, vale Si tienen el escudo No los atraviesa Vale, vale, vale El campeón Este ataque siempre me deja tirado Porque no te lo hace Mirando hacia el enemigo Te lo hace mirando Hacia donde tú mires ¿Sabes? Vale Vamos a ir por aquí Vamos a pillar esto Ahí estamos Píllale Estás a un toque Te quieres morir, loco Vale, 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 vale Vamos por aquí Casi me alía El de la ciudad este Vale, ya está, ¿no? Vale, ya está Ya está Capaz baja la ganancia Y así se escucha No sé a qué te refieres Supongo que se estaba hablando Con el chico este Del micrófono de antes, ¿no? Bueno, no sé para qué usaba esto Si ya no me tengo que curar Vale, esto aquí Flechita Y fuera Vale, 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 vale No son como No, efectivamente Las flechas No puedo gastar De hecho Si os fijáis Aquí abajo me sale un marcador Que pone cuatro Y si yo hago así Ya no puedo tirar flechas Hasta que no se le carga O sea, tiene como un cooldown Así que No puedo estar todo el rato Tirando flechas a los locos ¿Sabes? Vale No sé si esto Hemos hecho algo De lo que nos ha dicho antes Pero bueno De momento Bien está De haberlo hecho Pero quiero investigar todo Tío, o sea Hay demasiados sitios Hay demasiados sitios De verdad Y quiero investigarlos todos Mira, ahí delante Tiene que haber algo Hay como un templito ¿Lo veis? Ahí tiene que haber algo Pero de todas, todas, ¿eh? Tiene que haber algo seguro Vale Esto sería uno de los sitios Que tenemos que hacer Porque veis que sale Como un simbolito Ahí como Como raro Luego tenemos un montón De marcas aquí Como azules ¿Qué son las marcas azules? Las flores, ¿no? ¿Serán? ¿Qué son las marcas azules, tío? No entiendo nada Hay una marca azul Bueno, pues Pues no sé exactamente Que serán Hay un cofre Hay otra marca azul Aquí una flor de esta Que por alguna razón No está abierta Pero bueno Vamos a explorar, chicos Ya está No me voy a rayar más Vamos a explorar un poquito Ya está Que quiero encontrar Todos los rocks que podamos Cuantos más rocks Mejor Vamos a mirar por aquí abajo Porque por aquí abajo Estaba antes Toda la movida Está infectada Y claro Ahora habrá cosas Digo yo Quiero pensar Vale Por ahí no hay nada Y por ahí vamos a ir ahora Primero vamos a mirar El bosquecito Por aquí Esto ya lo vimos Pero bueno Estoy viendo porque He visto que ahora Están encendidas estas movidas Y antes no Vale, vale, vale Aquí nada Pero por aquí Había antes otro camino Y quiero mirar A dónde va Es que hay muchos caminos Tío Son como dos o tres caminos distintos Claro, ya no sé Por cuál avanzar, tío Me ofusco Quiero ir por todos a la vez Y no puedo ir por todos a la vez Evidentemente Nada por aquí Ah, si hago así Me lo dan directamente No tengo por qué tirar una flecha Vale, vale, vale Bueno saberlo Bueno saberlo Vale, aquí tenemos más Putrefacción Y ahí arriba Donde habíamos estado O sea que vamos al mismo lado Después de todo Creo que ahí hay un Me hace la sensación De que aquí hay un Un bichino ¿Puede ser? No, ¿Cómo me subáis, tío? ¿Cómo me subáis? Ah, vale Cuando se abra esa planta Vale, vale, vale Vale, vale, vale El agua me imagino Que está No, no Pensé que estaría En plan putrefacto o algo Pero no Está normal y corriente Vale, ¿qué hay aquí? Vale, por aquí ¿No puedo subir o qué? No, no aparece ¿Qué pasa? ¿No puedo subir por aquí? ¿En serio? Tengo que buscar Oh, vale No puede saltar o algo Ah, vale Esto tendremos que moverlo A algún lado Donde podamos usar Vale Muy lejos No puede estar Va a ser aquí Además que está Está como la marca En el suelo En plan de Eh, va aquí ¿Sabes? A ver Eh, esto sí Vale No va ahí, eh No va ahí Es que hay varias Ahí estamos Ya decía Yo digo No puede ser solo una Porque veo más huequecitos Tonde ponerlo ¿Sabes? Esto aquí Y luego No sé si aquí habrá que poner Alguna cosa más Pero no parece Vale, vale, vale Soltad el objeto Vale Llega hasta allí Vale Ah, espérate ¿Ya está? Ah, vale, vale, vale Ya veo Ahí estamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Cómo le subo el volumen Al micrófono? A ver De normal El micrófono ya tiene que Venirte un volumen Bastante alto Pero si no Te puedes ir a las opciones De Windows Del micrófono Clic derecho En el micrófono Y le das a subir El volumen Pero de serie Ya tiene que venir Con el volumen Medio subido No tendrías que tocarle nada Vamos, yo no le toco nada Pero vamos Que ya te digo Que el mejor micrófono Que este USB No te vas a encontrar ninguno Te lo digo ya Porque llevo Diez años Probando micrófono O sea No lo digo por decir ¿Sabes? Vale ¿Por aquí puedes ir o algo? Ah, puedo ir por el agua Y todo Qué rico Bueno Vamos a A soltarlo Porque imagino Que esto es para llevar Al otro lado, eh Entonces imagino Que será para ir Pues mira Por ejemplo Allí Vale, vale, vale Vale, vale Cuando hago esto Que se activa, tío Vale Se activaría Lo de atrás, ¿no? Vale Eh, no No se sol... Ah, ahí estamos Venir por aquí Alá Tenemos cositas Que limpiar, chicos Por aquí Tengo ganas El próximo jefe Yo también, eh Yo también, tío Porque la verdad Es que los jefes Están bastante currados Vale Esto lo podéis mover, ¿no? Pues moverlo, va Moverlo Y llevadmelo De momento Ponedlo por aquí Solo quiero ver Que hay detrás, ¿sabes? Porque estoy seguro Que va a haber algo No, no hay nada Qué raro Vale Esto no tenemos Que llevarlo, chicos Por aquí No veo ningún sentido Que sea Por la sencilla razón De que No No hay nada ahí Que me interese A mí No, por aquí Puedo llegar así O sea Esta piedra ¿Para qué es, tío? Soltarla Y venirse conmigo No sé Vale, por aquí siento Que estoy yendo ya Para adelante En plan Para avanzar, ¿eh? O sea Este sitio Tiene muchos sitios Para mirar Y he mirado muy pocos, ¿eh? Pero no sé Esta piedra ¿Para qué la necesitamos? O sea, realmente Para aquí arriba Es una tontería Porque aquí arriba Puedo subir así ¿Sabes? Bueno, no, no puedo Pero igualmente Bueno, sí Me sirve Vale, vale, vale Me sirve para abrir Un atajito ahí Digo un atajo Porque aquí se puede llegar Desde el otro lado Por arriba, ¿sabes? Vale, ahí ya estamos Explotación Sí, un poco de explotación Sí que es Eh, pero a los enanos Les encanta ayudarme Menos quejas Que los enanos están ahí Súper contentos Porque les doy de comer Así que Menos quejitas Vale, está aquí Aquí tenemos las ramitas Estás para ir para allí Esto no lo puedo quitar Con Con ¿Puedo quitarle un martillazo A estos locos? No, tengo que ir Por narices Coger Hostia Son ganas de tocar Los huevos, eh También te lo digo Venga, anda Tráemelo hasta aquí Madre mía El tremendo paseo Que me iba a meter, eh Esto es para coger un rock Pero es que los rocks Molan Hay que cogerlos todos, chicos A ver Por aquí Ala, pues ya está Ala, un rock más Champi gordo Son la nueva generación De Spinkmin Sí, la verdad que sí Entonces son todos Del mismo color, eh Aquí no hay rojo Amarillo, verde Y la madre que los trajo Vale, ¿y por aquí qué hay? Y abajo hay una movida De esta para activar, tío Va No, no No No, me tengo que traer Desde allí al fondo Otra vez a la serpiente, tío Joder, tremendo Eh, 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 eh Eh, amigo, no Eso lo he visto también Eso lo he visto también Vente aquí, campeón Vente aquí, campeón Que lo hemos visto todos Lo hemos visto todos Ahora iremos para allá Que creo que no hay nada, eh Pero bueno Vente por aquí Si llegas Porque me da a mí Que no vas a llegar, eh Me da a mí Que no te va a dar la vida Para tanto, pero bueno Sigue, 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 sigue Vale, sí que le da Sí que le da A la afuera Arreglao Vale, ya tenemos esto por aquí Un montón de dinerito Nada más por aquí Y ahora bien mirar Eso de ahí abajo, eh Porque Ahí hay otro, tío Vale, pues Voy a romper los dos Por si acaso uno de los dos Tuviera algún rote Vente por aquí Sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Vale, ya está No creo que por aquí abajo Ya hay mucho más Hay que mirar Eh, no Pues no hay No hay ninguno Pequeñito por aquí Bueno, había que intentar No tienen miedo Pero que es lo que no entendéis Es que no comprendo Que Que es lo que os cuesta Comprender Del juego Porque yo no No veo nada que sea Poco comprensible No sé Vale Esto se quitará, ¿no? ¿Puede ser? No, no parece que se quite Pues nada Si no se quita Mejor para mí Pensé que tenía que poner La piedra Alguna movida así rara ¿Sabes? Vale ¿Y esto? ¿Sigue para algo? No, esto simplemente Es para cruzar de un lado al otro Sin más O sea, simplemente Es para cruzar de un lado al otro Supongo que por aquí Habrá algo para pillar o algo Y ya está A ver, por arriba Nada Y por aquí delante Vale, vale No, por aquí tampoco parece que hay nada Pues bueno, ya está Supongo que por aquí ya hemos probado todo Ya podemos seguir para adelante Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a ir por este lado ¿Va? Somos siete sin contar los box ¿Cómo que siete sin contar los box? No entiendo nada A mí me pone que somos más gente, ¿eh? A ver si que Supongo que estoy hablando de otra cosa Pero bueno Vale, a ver ¿Cuántos bichos hay detrás? Pues llevo unos pocos, ¿eh? Bien, nadando Qué majos Vale, pues ahí no parece que haya nada Luego Lo queremos por ahí Vamos a ver que hay por aquí Wow Aquí se han cargado algo A los ocho, ¿eh? Vale, aquí nada Eh, aquí hay Aquí porquería Aquí porquería Así que por aquí es por donde hay que ir Básicamente Lo que no veo son enemigos O sea, hay porquería Pero no veo Porque tengo la sensación de que he hecho algo Pero no he hecho todo Tengo que ir pulsando todo a esta, ¿no? Vale, alguna más Tiene que haber por aquí en algún lado Aquí está Y supongo que la otra está aquí, ¿no? Ahí ya está, ¿no? Ah, vale, han salido enemigos ahora Vale, vale, vale ¿Puedo pegar en el aire? Sí, ah, pues perfecto Perfectísimo Eh, tiene que haber más enemigos Tiene que haber más enemigos ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a activar las piedras o algo? A ver No entiendo nada Me da la sensación de que tengo que hacerlo Un cierto orden, ¿eh? Me da la sensación de que tengo que hacerlo Como un cierto orden o algo, ¿eh? A ver, por aquí hay algo más ¿Hay alguno por atrás o algo? Tiene una pareja harto rara Pero poco más Vaya, vaya, vaya Te marcan el orden, ¿dónde? ¿Dónde me marcan el orden, loco? Yo no veo que me salga el orden Marcado en ningún sitio, ¿sabes? O sea, cuando me ponga la máscara Suena como chanchun, chanchun Ah, las velitas, vale Uno, dos, tres y cuatro Vale, 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 vale Uno Dos No me he fijado las velas, tío Dos Tres Supongo que es este de aquí atrás Y cuatro Creo que lo he hecho mal, de hecho, el orden, ¿verdad? No, lo he hecho bien Vale, 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 vale No me he fijado las velas, tío No me he fijado Parece que el jefe está muy cerca Tiene pinta, ¿eh? Pero yo creo que el jefe tocho Va a ser cuando pongamos Las tres piezas que tenemos que poner Donde lo de Taro Yo creo que ahí es donde vamos a ver Al jefe de verdad, ¿sabes? Los hijos de Taro A veces pesaron en estas estrellas En la stillness de la floresta Puedo casi escuchar sus voces Taro y sus abuelos Sentieron seguros en estos bosques Los enseñaron bien, Ruthu ¡Suscríbete al canal!